La inmensidad de las aguas saladas del mar se unen con las cristalinas aguas dulces que existen en la comunidad del Tamarindo, del municipio de La Paz Centro, lo que permite que este estero sea el lugar idóneo para recibir a los turistas en esta época de verano. Al continuar en el río, hay un sector que es conocido por los lugareños como La Chorrera. Ahí los turistas disfrutan de unas pozas naturales, las que son ideales para bañarse grandes y chicos. Yo soy de Chirandega, pero aquí ando de paseo, aquí en La Paz Centro, aquí ando bañando. Los invito a que vengan aquí a bañar, no se lo prendan. Este verano, en 2019, vengan a bañar para comer su rico pescado frito. Tenemos agua cristalina donde venimos a disfrutar del río, del Tamarindo. Los invitamos a que vengan a disfrutar aquí al río del Tamarindo, a que vengan a disfrutar este verano. El ambiente es fresco, aguas cristalinas y a sus alrededores la inmensidad de la naturaleza, así como bares donde se disfruta del pescado frito. Invito a que en este verano venga la familia a bañarse en este rico río Tamarindo. Aquí pueden pescar, nadar y disfrutar de un ambiente agradable. El Tamarindo es una comunidad del municipio de La Paz Centro y se encuentra ubicada a pocos kilómetros de la capital. Gladys Estrada, Noticiero 6.